Ahora si se volaron la barda Con esta moda de la mini falda No deja nada a la imaginación Pues si se agacha se les mira hasta la espalda Tengo una nubia que se llama Reinalda También ella usa su mini falda Y cuando pasa compa del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu mini falda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu mini falda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión La guitarra es como la mujer No la tocas, no suena A la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer No la tocas, no suena A la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra tiene figuras Y también tiene caderas La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras Y también tiene caderas La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tócale Tócale las cuerdas La mujer tócale Tócale las piernas La guitarra tócale Tócale las cuerdas La mujer tócale Tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también A la guitarra tócale Tócale las cuerdas La mujer tócale Tócale las piernas A la guitarra tócale Tócale las cuerdas La mujer tócale Tócale las piernas A la guitarra tócale Tócale las cuerdas La mujer tócale Tócale las piernas A la guitarra tócale Tócale las cuerdas A la mujer tócale Tócale las piernas La guitarra tócale Tócale las cuerdas A la mujer tócale Tócale las piernas A la guitarra tócale Tócale las cuerdas La mujer tócale Tócale las piernas Gracias por ver el video.